Si quieres un original diseño con cerezas para tu refrigerador y cocina, este regalo especial para anfitriones es perfecto. Para refrigerar, los botes para refri serán tus mejores aliados, pues gracias a su sello el contenido no absorbe olores ni sabores del exterior y se conserva en muy buenas condiciones. Recuerda que para una mejor conservación debes llenar el recipiente hasta dejar un dedo de espacio entre el sello y la comida. Es por ello que en este REA hay diferentes capacidades para que refrigeres todos tus alimentos, desde poquitas hasta grandes cantidades. Los tamaños más pequeños incluso te serán muy útiles para llevar tu lunch a donde vayas. Para la despensa, los Superbotes Toque Mágico 7 litros serán perfectos, pues podrás conservar grandes cantidades de ingredientes secos o incluso podrás usarlos en otras áreas del hogar para organizar diversos objetos. Para disfrutar tus bebidas en tu mesa tienes muchas opciones. Comenzando con el cubetón Isibo. Perfecto cuando necesitas preparar bebida suficiente para compartir. Pues sus 8 litros y medio te rinden para servir hasta 18 vasos maravilla o incluso para llenar hasta 4 veces la practijarra grande. Cuando tengas que llevar al centro de la mesa la bebida, la practijarra grande y los vasos maravilla serán tu apoyo. Cuando quieras llevar tu bebida contigo desde casa o incluso contribuir al cuidado del medio ambiente pidiendo que sirvan tu bebida favorita en el Tupperware Porfa, el Ecovaso será tu mejor aliado. Si además de todos los beneficios de cada producto, te gusta ser diferente y original, este decorado de cerezas es para ti. Además, vas a poder distinguirlo cuando lo saques de casa. Vas a llenar de estilo tu refri y tus bebidas. Te comparto una idea para un rápido y nutritivo smoothie de cereza. Perfecto cuando tienes poco tiempo. Sigue el paso a paso en el concentrado que se encuentra en TopNow en la siguiente ruta. Contenidos, redes sociales, apoyos digitales por TupperTips17. ¡Gracias!